¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno, pero no tan bueno como el fin de año que espero que ustedes estén teniendo, así que disfruten mucho este fin de año porque se viene muy, muy bueno el 2021. El propósito de este video es enseñarles cómo hacer el desafío de Desentierra Nomos en Fortín, ¿cómo se llama? Fortín Ruinoso y Parque Placentero. Esas dos ubicaciones bastante raras, así que vamos con el intro y les explicamos cómo hacer ese desafío. Bueno amigos, antes que nada Fortín Ruinoso, ¿dónde diablos es eso? Es aquí donde estamos marcando el mapa. Fortín Ruinoso es esta zona aquí alejada en el mapa, a la izquierda de Arenas Ardientes, donde se encuentra este castillo. En esta zona vamos a encontrar dos lugares donde vamos a poder escarbar y sacar gnomos. Les voy a enseñar ahorita cómo es que se ven esas dos ubicaciones y es que por el hecho de que lo estoy grabando un poquito antes no se ven ahorita, pero les voy a enseñar exactamente cómo es que van a lucir el 31 de Diciembre. La primera ubicación la vamos a tener aquí en esta zona, aquí exactamente, les enseño en el mapa. Es aquí, ahí está, es en esta zona y les voy a poner un clip para que vean exactamente cómo es que se ve la zona de excavación, bastante sencillo para que lo puedan hacer. Nosotros nos acercamos y vamos a poner un interactor con esta zona y vamos a poder escarbar un gnomos. El segundo lo vamos a poder encontrar en esta zona. Nosotros caminamos y venimos hacia acá. Y en esta zona vamos a tener la siguiente zona donde vamos a poder escarbar. Les enseño en el mapa exactamente dónde está. Está aquí, de este lado. Y les pongo un clip donde les enseño exactamente dónde es que pueden conseguir ese gnomos escarbándolo. Bien, ahora que ya tenemos las dos ubicaciones del fortín ruinoso que es aquí, ahora vámonos a las ubicaciones que hay en Parque Placentero, ya que en Parque Placentero hay tres ubicaciones. Bueno amigos, como ven, ya estamos aquí en Parque Placentero. Y en esta zona hay tres ubicaciones. La primera de todas la vamos a encontrar en la parte de aquí, atrasito de la cancha de fútbol. Y vamos a ver que en esta zona vamos a encontrar exactamente la primera zona de excavación. Les pongo en el mapa y una vez que lo tengan aquí, les dejo un video pequeñito para que vean exactamente dónde se encuentra. Para que tengan una buena idea de cómo es que se va a ver ese medio día. La segunda ubicación, vamos a tener que caminar un poquito hacia atrás y vamos a ver que igual en la zona del centro, pero ahora al lado de este pino, vamos a tener la segunda zona de excavación. Se los dejo marcados en el mapa, es en la segunda ubicación. Y les dejo un pequeño video de dónde es que lo van a poder encontrar. Con eso ya tendremos dos ubicaciones y nada, nos faltaría la última. Para la última tenemos que venir en el jardín o en el patio trasero de esta casa que tenemos aquí. Y vamos a ver que en esta zona de aquí, vamos a tener nuestra tercera zona de excavación. Les dejo el mojo para que sepan exactamente a la vez. Y también les dejo un pequeño video corto para que sepan exactamente dónde es que se encuentran. Esas son las cinco zonas de excavación que tenemos. Son tres de parque placentero y otras dos que se encuentran en el fortín ruinoso. Y con eso vamos a poder hacer el desafío de escarbar a alguno de los gnomos. O sacar a alguno de los gnomos que están enterrados en estas dos ubicaciones. Bueno amigos, espero que este video les haya sido de su ayuda. Ya saben que si les gustó pueden dejar su manita arriba, compartirlo con sus amigos. Eso me ayudaría muchísimo. También me pueden ayudar usando el código SASEQV3 que mantiene en el Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye. Chao, bye.